Pasamos ahora a otros temas porque tal como estaba pronosticado, la madrugada de este miércoles comenzó a llover copiosamente en nuestra ciudad y también en otros puntos del departamento. Según el Senami, esta lluvia ha caído en la zona de los Chacos, de los Valles y en la Chiquitanía, donde se espera pueda ayudar a sofocar los incendios forestales que aún se mantienen en el departamento. Esta lluvia se va a prolongar durante esta jornada y probablemente dure hasta la noche, aunque no de la misma intensidad de la que cayó en horas de la madrugada. Gracias por ver el video.